Hola amigos, gracias por seleccionar este video, los invito a que se suscriban a mi canal donde solo verán videos de globoflexia. Ok, vamos a tratar de hacer esta figura que es un osito con un solo globo, número 260 y esta es la parte interesante de este oso, porque hay dos o tres detalles diferentes a otros ositos que hemos visto, bien, empezamos inflando un globo 260 a unos ocho o diez dedos, soltamos un poco de aire, medimos a unos cuatro dedos aproximadamente y agarramos acá abajo y soltamos, amarramos bien hasta la parte de abajo y aquí vamos a hacer una burbuquita de aproximadamente un dedo. Ahí está, a un dedo, si no lo pueden hacer con la boca amigos pues utilizamos nuestra bomba, es muy válido y ya con más práctica lo podremos hacer más adelante. Ok, ahí está. Vamos a hacer una burbuquita como quedamos y nos queda así. Vamos a meter nuestro dedo hacia adentro haciendo un giro de manzana y trataremos de que este nos quede a un dedo o un dedo y medio aproximadamente, ok. Nuevamente, repetición instantánea, ahí está. Giramos muy bien y nos quedaría así, que va a ser la trompita de nuestro osito. Ahora, recorremos un poco el aire y hacemos una burbuja a un dedo y medio aproximadamente, seguida de otra burbuja a dos dedos, una burbujita a un dedo y medio para lo que es su oreja, su frente, una orejita más, ahí está. Ya, giramos muy bien y hacemos una más como al principio. Ahí está, giramos esta parte de aquí y este lo metemos por aquí adentro, con mucho cuidado. Lo dejamos más o menos a la mitad y giramos esta, las dos burbujitas que hicimos de un dedo y medio. Y nuevamente del otro lado hacemos lo mismo y ya como va dando ya forma nuestro oso. Recorremos nuestro aire en este punto de aquí y hacemos una burbujita de aproximadamente un dedo. Ahí está un dedo y lo hacemos todo listo. Va a ir en la parte de enfrente. En esta parte de aquí vamos a hacer algo interesante, vamos a hacer una burbuja a tres dedos y tomamos así, metemos nuestro dedo aquí y vamos a girar recorriendo el aire para que nos quede esta forma así. Ahí está mi dedo con el pedazo de globo. Hacemos una más como esta, con mucho cuidado. Soltamos y nos quedará así. ¿Para qué es esto? Ahorita les digo, este lo giramos donde está nuestra burbuja de, perdón, nuestro pellizco en la parte de abajo de nuestro oso. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer una más como estas de enfrente a tres dedos, seguidas por dos burbujitas de dos dedos. Y la vamos a juntar esta con esta. Hacemos una burbujita más a medio dedo si es posible, más pequeñas que las que hicimos. Y vamos hasta aquí. Así está nuestro oso. La parte de aquí donde nos sobra este pedazo, este, que ya lo hicimos, lo vamos a pasar acá abajo, amarrando así. Ok. Ahí está. Lo paso. Lo paso ahí. Y vean, nos da el efecto de que el oso está así, con su pancita. Aquí vamos. Bien. Dos burbujas que hicimos, una que va en la parte de atrás. Nuestro globo lo vamos a pasar hacia adelante, girando, pasando por en medio de nuestras dos burbujas. Y vamos a volverlo a pasar en la parte de atrás, para que dé el efecto de que está parado nuestro osito. Vean, ahí lo voy a pasar por el medio, en la parte de atrás. Y nuevamente hago una a tres dedos. Corto mi globo excedente y lo dejo a tres dedos. Y lo único que hago es, nada más cruzar por el cuello de nuestro oso. Y dos burbujitas quedarían adelante, simulando que está parado o que son sus piecitos. Y nos quedaría así nuestro oso, la parte de enfrente, la parte de atrás. Y nos quedaría más o menos así. Y por último, pues, falta lo más difícil para un servidor. El dibujo. Hacemos dos puntitos, nada más, para que son sus ojitos. Unas pecas por acá. Y vean, así nos queda nuestra figura de hoy. Un oso con un globo. Espero les haya servido este video. Suscríbanse y recomienden mi canal. Saludos de su amigo Megaliz. Chao.